Efectivamente, en horas de la mañana, aproximadamente a las 3 horas 30 minutos de la mañana, se escucha cierto sobrevuelo de algún artefacto dron sobre los centros de privación de libertad de acá del Guayas. Asimismo, se alerta al personal que se encuentra en el dispositivo de seguridad perimetral. Los mismos que se han activado los respectivos protocolos con respecto a esta situación. Y efectivamente, hasta el momento, según versiones de vecinos, incluso de propietarios de los inmuebles que están colindantes a los centros, que han escuchado unas dos detonaciones de algún artefacto explosivo. ¿Y qué ha habido con eso? ¿Ustedes han podido evidenciar efectivamente estas detonaciones? Sí, en este momento, personal técnico de criminalística de la Policía Nacional se encuentra haciendo un recorrido, un barrido, para encontrar ciertos indicios o artefactos que posiblemente puedan evidenciar efectivamente si es que hubo o no estos drones, o hubo algún artefacto explosivo o algún desigio en las inmediaciones del centro de privación de libertad. ¿Se ha podido ubicar el pabellón o el sector exacto de Metalgues? Bueno, se ha hecho una inspección muy general, son todavía muy temprano por la mañana, se ha hecho una inspección muy general en todos los pabellones, sin encontrar ninguna situación, sin encontrar ninguna situación que nos pueda determinar si es que el artefacto quisieron ingresar algún artefacto prohibido, o fue direccionado a alguna situación de atentado en contra de alguien de privación de libertad. No, en este momento se están haciendo las respectivas evaluaciones, no hay personas afectadas, privadas de libertad, no hay algún hecho que se pueda lamentar, pero es únicamente la situación de la invasión del espacio aéreo.